¡Croco de refresca! ¡La refresca! ¡La refresca! ¡Oye, tío, que pasa! ¡Oye, tío, que pasa! ¡Visimos amigos! ¡Papá! ¡Papá! ¿Todo bien? ¡No, todo mal! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Dale, dale! ¡Dale ya, hombre! ¡Has visto! ¡Dos y tres! ¡Gracias! 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 Ya, movida de cuadros de Picasso, eh. ¡Movida antra! ¡Hola, hola, hola! ¡Sorre bola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!